Música Tú que tanto me adorabas, me has dejado de querer Si pa' ti no valgo nada, ¿para quién voy a valer? Música Me creí de tus palabras, y hasta el alma te entregué Música Yo que siempre desconfiaba, te creí no sé por qué Música El amor que tú me dabas, lo pijiste rete bien Música Sin pensar que me engañabas, te entregué Mi vida y mi alma, como diablos fui a caer Música Nunca más volverme a creer Música Las traiciones y engaños, me hacen mucho padecer Música Yo te juro por mi madre, que jamás te he de buscar Música Para qué voy a rogarte, si me has hecho tanto mal Música El amor que tú me dabas, lo pijiste rete bien Música Los fui a caer Música 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 Música